amigos una vez más quiero darles la bienvenida al canal hoy les presento la fuente DC para motores de escobillas aquellos que trabajan con un voltaje continuo y pues que traen algunos carbones en algunos casos o también un tipo de escobillas las cuales pues inclusive son unos motores DC también pequeños de los reproductores de DVD que en algunos casos hemos podido ver pues de ese estilo estamos hablando pero en voltaje alto como pueden ver este es un toma pues que aparentemente se ve sencillo pero aquí sólo podemos tener voltaje ya rectificado es decir positivo y negativo y para ello lo vamos a marcar para que vean cómo se ve y vamos a hacer una prueba tanto en alterna como en continua para que veamos que realmente funciona voy por un marcador y continuamos y nos quedaría de esta forma la conexión más delgada va a corresponder al positivo y la conexión que es un poquito más ancha va a corresponder al negativo cuando se conecta a la red eléctrica de los 120 voltios pues esta conexión más pequeña corresponde a la línea y la más ancha corresponde al neutro así que veamos la función de esto y luego les voy a mostrar internamente cómo va a configurar por aquí tengo un ventilador este de de una nevera de las que traen para enfriar lo que es el condensador y pues este trabaja sólo con voltaje alterno es decir voltaje ac así que si lo conectamos a la toma no va a funcionar veamos no sé si logran escuchar pero sólo se escucha una vibración no logra con este girar lo que sería en verdad las propelas y por lo tanto pues estamos ahí comprobando que no puede ser posible usarse con voltaje alterno en este caso un equipo que consuma alterno pero qué pasa si probamos un motor que tenga carbones lo vamos a comprobar los taladros por lo general todos traen carbones ok esto también va a servir para comprobar motores de las caminadoras verdad de esas máquinas para hacer ejercicios que en su mayoría pues trabajan con voltaje continuo en mi caso les digo esto porque ya me ha tocado hacer reparaciones en esas máquinas y los motores que tienen tienen carbones son de alto consumo sí porque pues cuando están caminando o haciendo girar la banda tiene que tener bastante potencia para poder hacer el giro de lo que sería la banda donde se hacen los ejercicios así que veamos vamos a conectar el taladro aquí tenemos la misma toma y éste sí lo hace funcionar como pudimos ver pues para un motor que sea de carbones se nos va a ser fácil comprobarlo con este tipo de toma y pues una vez que lo hemos marcado así nosotros vamos a saber que esto es exclusivamente para voltaje continuo ahora bien este sería para el invento número uno y lo vamos a desarmar para que vean cómo está desconectamos este tipo de tomas son bien fáciles de desarmar y aquí les voy a mostrar que en la entrada de alterna tenemos conectado un puente rectificador veamos ahí está el puente rectificador llega línea neutra y de la salida positiva del puente rectificador tenemos un cable de color rojo el cual alimenta al conector más más pequeño ahí pueden ver de la salida negativa pues conectamos también a la terminal que es más amplia ahí está la conexión y luego pues la salida de esto van conectados también a un pequeño capacitor para que tengamos como voltaje de voltaje de salida pues un promedio entre 150 voltios lo vamos a conectar probándolo con el tester para que vean el voltaje que nos entrega aquí tengo el tester vamos a encenderle la luz para que se vea un poco mejor por ahí creo que se puede ver ahora vamos a comprobar la salida de el toma en las conexiones como corresponden positivo negativo ahí podemos ver el voltaje nos está marcando veamos 164 voltios 163.9 ahí está como podemos ver pues es un voltaje rectificado si tratamos de invertir las puntas también nos va a indicar ahí verdad el negativo ahí podemos ver que tenemos negativo está haciendo un poco de brillo ahí ahí está y si cambiamos las puntas de conexión ahí podemos ver pues la forma correcta verdad ahí está muy bien eso sería como para el invento número uno para el número dos vamos a hacer lo siguiente de la salida del positivo de nuestro capacitor vamos a conectar dos puntas de prueba que verán como quedan a continuación muy bien muy bien en la línea del positivo donde conecta el capacitor vamos a conectar una resistencia de 47k ahora ahora el terminal de la resistencia va a ir conectado a la salida del toma corriente siempre por la conexión de positivo apretamos esto para que quede bien posicionado y veamos aquí queda la resistencia espero que se vea ahí y tratamos de ubicar nuevamente el circuito como estaba y le ponemos su protector para evitar alguna descarga eléctrica y nos queda así de seguro veamos ahora que vamos a hacer tenemos preparado esta conexión un toma macho con sus conexiones correspondientes este tiene una clavija que es más ancho veamos que la otra el más ancho es el neutro y el más delgado es la línea entonces conectándolo de esa misma forma vamos a tener verdad que si lo conectamos al revés esta no entra pero si la conectamos por el lado correcto aquí si queda perfectamente ahora lo conectamos a la red eléctrica y si nosotros cortocircuitamos las puntas veamos que no hace cortocircuito debido a que la resistencia absorbe la corriente muy bien que vamos a hacer con eso veamos veamos pues con esto vamos a tener un probador para regleta led las voy a conectar aquí con estas puntas a ver si se logra visualizar ahí estas tienen polaridad y recordemos que si las conectamos al revés no van a encender vamos a comprobar dos bien ahí se puede visualizar el brillo de la de los leds veamos veamos vamos a comprobar aquí hay dos leds aquí están funcionando tres de estos veamos y aquí están funcionando dos, cuatro, cinco veamos suficiente brillo para comprobar que estos leds están en buenas condiciones Este último no funciona, está en cortocircuito, veamos, pero al estar en cortocircuito permite el paso de alimentación para la serie y allí están funcionando los demás. Con esto pues vamos a tener ahí un probador el cual nos va a hacer mucho más fácil el trabajo, veamos, es una conexión tipo toma corriente muy sencilla y no vamos a tener inconveniente para conectarlo porque si lo conectas de forma errónea no ingresa lo que es esta clavija, pero por el lado correcto si ingresa al toma, ok. Espero que este proyecto te sea de utilidad o mejor dicho este invento casero porque pues no es un circuito que lo van a encontrar ya elaborado, esto pues yo trato de hacer pruebas y ahí pues comienzo a hacer lo que son estos circuitos. No olvides dejar un buen like a este video si te ha gustado, compartirlo en tus redes sociales para que llegue a más personas, de esta forma puedes comprobar regletas de hasta que 15, 20 leds sin ningún problema. Y también pues te recomiendo no manipular las puntas con los dedos cuando esta esté conectado porque si o si vas a sentir una pequeña descarga, un hormigueo debido a que el voltaje pues es alto aunque la corriente sea muy baja. Gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo video.